...trabajadores de una institución que se ha ganado un nombre, no solamente por mi gestión, sino durante estos años... Ante las denuncias del secretario de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud sobre presuntos actos de corrupción en dicha institución, sobre una mafia al interior del hospital, liderada por la directora para sacar personal y poner a sus allegados, La directora del Hospital 2-2 de Tarapoto, médica Jacqueline Castañeda Cárdenas, señaló que era una pena que un dirigente que representa a sus compañeros a nivel regional no se informe de manera adecuada para lanzar denuncias de hechos delicados. Lo peor del caso es que el señor Mendoza Pinchi labora en el nosocomio y nunca se ha apersonado para averiguar, sin embargo, sale en los medios de comunicación a denunciar públicamente supuestos despidos donde nunca tuvo injerencia. Activamente hoy hemos tomado conocimientos de unas declaraciones que ha hecho el señor Rolín, no tengo el apellido ahorita realmente, Pinchi, es trabajador de este hospital, trabaja en el área de admisión y es secretario general de la FENUXA regional. Me sorprenden las declaraciones porque desde que yo he llegado siempre que he comentado con cualquier persona del sindicato, con ustedes en prensa, les he pedido que cualquier denuncia que se quiera hacer, que es el derecho de toda persona y trabajador del hospital, sea sustentada con la evidencia suficiente. Creo que somos todos acá adultos, trabajadores de una institución, que se ha ganado un nombre, no solamente por mi gestión, sino durante estos años, y que tratamos de que la población respalde el trabajo que estamos haciendo porque todo es en bien de ellos. Entonces, cualquier comentario que uno pueda hacer sobre algún funcionario, sobre el director que esté a cargo en algún momento, pues la población lo puede tomar de una manera equivocada si es que no está respaldado de algo concreto. Este señor refiere de que tengo dos funcionarios, ha mencionado específicamente el nombre de mi administradora y de mi jefe de recursos humanos, personas que vienen trabajando conmigo desde que yo he iniciado prácticamente esta gestión y con las cuales no he tenido ningún inconveniente, ninguna denuncia formal, ninguna queja de ningún trabajador que haya llegado directamente a mi oficina a decirme estos señores han hecho esto bien o mal, nadie lo ha hecho en este momento. Entonces, si el señor Rolín tiene las pruebas suficientes de que estos funcionarios aparentemente estarían cometiendo actos irregulares, yo le pido que las presente, caso contrario, ya he conversado con ellos también ahora en la mañana, las personas acá estamos en las capacidades también de tomar las acciones legales correspondientes en contra de cualquier acto que pueda manchar la honra de cualquier persona, eso es criterio de cada persona que se haga. La funcionaria dijo que si el secretario regional de la FENUTSA no muestra pruebas para corroborar su denuncia, procederá a iniciar una denuncia penal, ya se cansó que mansille en su buena reputación, la misma que se ha ganado de la mejor manera. De la misma manera menciona en su nota de prensa que yo estaría involucrada en estos actos de corrupción y que estaría coludida con ellos, le pido las pruebas necesarias para que declare sobre mi persona y ahora sí voy a hablar sobre mí, caso contrario no lo es presente, yo realmente voy a tomar las acciones legales correspondientes en contra de esta persona. ¿Se ha despedido en algún momento trabajadores, digamos, que no estarían cumpliendo buena labor dentro del hospital? Todos los trabajadores, incluido yo, estamos en constante evaluación. Creo que acá, desde el trabajador que está en la puerta, en vigilancia, que hace un trabajo importante, tiene que hacer el trabajo acorde a lo que se pide dentro de los estándares que pide el jefe o que pide esta dirección. Así que efectivamente estamos en el cambio constante, se les da oportunidades a todos para que mejoren, pero si es que un trabajador, a pesar de los comentarios, a pesar de las conversaciones y de las reuniones, no cambia, creo que la decisión de cualquier jefe inmediato o de esta dirección es sacarlo si es que no cumplen. Hemos sacado a tres personas que estaban en la modalidad de locación de servicios del área de admisión. Quiere decir que estas personas, el jefe del área formula, no para ellas, sino en general, para el puesto o la función, términos de referencia y las que piden qué condiciones debe tener el trabajador para cumplir esa actividad. La médica cirujana reconoció que su jefe de admisión le habló al WhatsApp, lo cual no debió haber ocurrido. Debido, debió realizarlo por conducto regular. Sin embargo, en la conversación le informó que pedirá la rotación del personal, porque algunos no estaban cumpliendo al 100% su desempeño laboral. Se les hace el contrato por locación de servicio, por recibo por honorarios, dependiendo de la disponibilidad del presupuesto, por un mes o por dos meses. Entonces, lo que ha sucedido hace unos días ha sido un tema realmente que no se ha sabido manejar desde el área de admisión, que es el área donde trabaja el señor Rolín. El jefe en ese momento empieza a enviarme a mí, por conducto que no debió haber sido, por WhatsApp, enviarme los comentarios de sus trabajadores. Cosa de que, empezando por ahí, ya estaba mal. Si alguien quiere informar sobre un trabajador, un buen comportamiento, un mal comportamiento, faltas o no, se hace por conducto regular, que es por un documento, no por un mensaje de WhatsApp. Se le pidió y se le dijo que tendría que enviar lo que tenga de su evaluación o de la percepción que tenga sobre sus trabajadores por escrito. Cuando lo hace, envía un documento y no dice que estos trabajadores tengan que ser cambiados, sino pide la rotación de personal que está bajo la modalidad de locación de servicios. Nuevamente, para que la población entienda, una persona que trabaja por locación de servicios, por recibo por honorarios, que yo he trabajado acá así en su momento, tiene un término de referencia específico para esa función. Yo no puedo sacar un personal de admisión y decirle que con su mismo TDR vaya a cumplir funciones en farmacia, en emergencia o en admisión, porque las funciones que dice un documento son distintas a las que se haga en otra área. Así que yo devolví ese documento diciendo que no correspondía a lo que él había hecho. Parece que este documento llegó en manos del sindicato, y digo parece porque es algo que a mí no me consta, que empezaron a hablar todo este tipo de historias, de que acá yo, porque como he sido la que ha devuelto el documento, pues no quería tomar acciones correspondientes, no quería evaluar a los trabajadores y cosas así. Sin embargo, se procedió con la rotación de este personal que ya venía siendo informado de que no cumplía su trabajo y eso es lo que hemos hecho. Hemos cambiado al jefe del área también, tenemos a otra persona ahí. Y lo mismo, así como mi puesto está en evaluación constante, creo que cualquier persona en este hospital está también cumpliendo las mismas indicaciones que tenemos desde los funcionarios que están por encima de nosotros. Finalmente, Jacqueline Castañeda manifestó que nunca tuvo injerencia para despedir o cambiar el personal que elabora en admisión. Cada jefe de área es responsable de su personal. Incluso, ella también es evaluada por el mismo gobernador regional. No podría especular por qué realmente. El señor Rolín nunca me ha pedido una reunión para conversar conmigo. No se ha acercado a esta dirección para nada. Tampoco lo he buscado porque por ahora no tengo ningún tema que tratar con él. Así que me sorprende que en su condición de secretario general de la región San Martín, trate de mencionar solo al hospital de Tarapoto cuando él, si quiere ver los problemas de los trabajadores, es a nivel regional, no es a nivel institucional. Entonces, por ahí de repente habría que el señor debería ver bien en qué funciones está mientras él esté trabajando en el hospital y en horario de trabajo. Es un trabajador más del hospital y tiene que cumplir sus funciones. Tampoco tengo quejas de su trabajo. O sea, no voy a decir que el señor trabaja mal porque su jefe nunca me ha mencionado algo sobre él. Pero sí le voy a pedir que en adelante, cuando quiera referirse a mi persona particularmente, tenga las evidencias suficientes que sustentan sus declaraciones. Doctora, ¿no descarta entonces tomar cartas del asunto con una demanda, una denuncia, si él no presenta las pruebas necesarias? Eso yo lo voy a ver con mi abogado. O sea, no acá, no podemos permitir que nadie trate de manchar el nombre de ninguna otra persona. Lo que hagan mis funcionarios después de esta declaración realmente les compete a ellos, pero por mí, yo no voy a permitir que nadie esté ensuciando mi nombre. ¿Cómo califica usted su relación con el sindicato? ¿Se reúne periódicamente con ellos de repente para tratar temas institucionales? Ellos no me piden reuniones muy seguidas. Tengo un último documento que pidieron una reunión para ver el tema de los concursos de personal para este año, que se tuvo que postergar, era para ayer, pero se tuvo que postergar por problemas o situaciones distintas a mí, y se ha reprogramado para el día viernes, pero después que el sindicato vaya y me toque la puerta para algo, no lo hacen. Sé que conversan con el área de administración, sé que conversan con el área de recursos humanos, pero a mi oficina no van a tocar la puerta. Eso sí, el día que vayan se les atenderá, pero no han ido a buscarme.